Estamos en el fin de la segunda jornada de Caper 2018 y aquí los temas básicamente han sido tres. Todo lo que tiene que ver con la transmisión IP, la tecnología 4K y los servicios en la nube. En un mercado deprimido, con una cantidad de visitantes menor a la esperada, pero con la fortaleza de las compañías argentinas que están haciendo todo su esfuerzo para poder ofrecer el mejor de los shows posibles, aun cuando todavía queda una jornada para poder compartir con los visitantes. CC por Antarctica Films Argentina